Se ha estado hablando mucho sobre lo que es el dengue, pero también se ha estado hablando de los lugares donde estos animalitos se crían, los zancudos, zacateras, lugares donde hay aguas, charcos, etc. Los vecinos de la colonia Altos del Toncontín nos han hecho un llamado para que a su vez llamemos a los propietarios de este solar. Es una tremenda zacatera y un criadero de zancudos que se ha formado en ese lugar que está afectando a los vecinos de Altos del Toncontín. Este terreno pertenece aparentemente al Injupen y necesita la atención urgente, ahí es la atención del caso. Por eso hacemos el llamado correspondiente para que las autoridades correspondientes hagan lo suyo, ya sean los dueños del terreno o sea la alcaldía por medio del sistema que tiene de chapeo y luego pasar la factura contra esas personas que no quieren mantener limpio estos solares. Que se encuentran como baldíos, pero que estamos en un tiempo del dengue donde se ha vuelto muy peligroso y donde es necesario de que esté ahí la autoridad correspondiente. Por eso el llamado que se hace para que lleguen a lo que es Lomas o Altos del Toncontín. Con la cámara y edición de Javier López les informó Jorge Cuán.